Muchas gracias compañeros, que gusto saludarlos nuevamente. Andamos haciendo turismo y turismo extremo, así le vamos a decir. Si a usted le gusta el turismo extremo antes para poder disfrutar de ese carnaval espectacular que nos espera, el Carnaval Internacional de la Ceiba, podemos venir a hacer turismo como podemos ver extremo, el rafting, el rafting como le dice Alison Mejía. Ahora, estamos contentos, emocionados, para que usted venga a compartir con toda su familia. Alison, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué tal le ha parecido por acá el rafting? Me encanta, yo estoy enamorada de la Ceiba, me encanta mucho que tiene para todos. Aquí hay para los comelones, aquí hay para los fiesteros y hay para los que les encanta sentir la adrenalina, así que hoy estamos con uno de los deportes extremos que puede realizar aquí en la Ceiba. Y estamos aquí gracias a uno de nuestros patrocinadores, gracias a Super Opticas, así que usted en este mes de mayo aproveche la increíble promoción 2x1, dos lentes monofocales con antirreflejo por 1,499 lempiras, incluyendo el examen visual, aros, estuches y paños. Lo mejor de todo es que esta oferta está disponible en todas nuestras tiendas a nivel nacional y muy pronto en nuestra tienda sucursal en Juticalpa o Lancho, válido del primero al 31 de mayo del 2024, así que ya lo sabe usted, aproveche la promoción 2x1 para más detalles. Usted también puede seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Super Optica o llamar al 97-55-0350 porque con Super Optica usted vea la vida mejor. Ahora vamos a conversar, Alison, con las personas que son los encargados, ellos le llaman freelance, ellos le llaman, bueno, la compañía acá presente. Cuénteme, señor, ¿cuál es el precio, dónde están ubicados y cómo podemos ubicarlos para un tour? Bueno, hoy estamos con Hotel Río, una de las compañías que hace rafting acá. Mi nombre es Osni, bienvenidos a Río Cangrejal, uno de los guías locales. Soy freelance, pero guío para otras compañías también. El precio va variando la compañía, aquí lo tenemos a 35 dólares. ¿35 dólares? 35 dólares. Bueno, invitemos a todas las personas para que se queden presentes acá y que vengan a pasar espectacular. ¿Esto es algo extremo, Alison, algo inolvidable y uno puede hacerlo? ¿Hay algún rango de la familia? No. ¿Edad? ¿Año? Lo mínimo es cuatro años y la mayoría hasta que ellos puedan remarcar. Ahora, yo quiero saber y me da muchísima curiosidad para todas las personas que en este momento dicen yo quiero, pero me da miedo. El equipamiento está al 100% para todas las personas, esto es 100% seguro, lo incluye dentro del precio, va con una guía experto, así que no se tienen por qué preocupar, ¿verdad? No hay por qué preocuparse, hemos llevado niños de cuatro años, incluso hemos tenido gente apuntada, guiándoles sordomudos, entonces no hay excepción. ¿No tiene que tener ningún conocimiento antes de la actividad? Absolutamente nada. No, aquí se le dan instrucciones antes de comenzar, unas instrucciones rápidas, breves y concisas de lo que vamos a hacer. Sabemos que es un deporte extremo, si nosotros aquí queremos pagar solo por andar aquí en algo tranquilo, lo podemos hacer. También se puede hacer. Ahora, si queremos lo extremo de tirarnos allá por toda la corriente. También se hace. ¿No hay ningún problema? No hay ningún problema. De hecho, ahora se está haciendo un pequeño cañón, es ir a saltar de rocas, flotar y eso, y entonces ya la gente sale con más confianza. ¿Cuánto dura el tour? El tour dura unas tres horas más o menos. ¿Tres horas? Oído acá. Hay mucho que hacer. ¿Y después de bargo de comer o no tenemos que bargar nada de comida? Normalmente después. Después de comer. Bueno, definitivamente hay para pasarla bien en la novia de Honduras, en la ceiba. Hoy estamos acá, empieza. Escuche muy bien, Alison. Vamos a ir a ver cómo están los hoteles, si la gente ya está llegando, si hay todavía cupos. Más adelante le vamos a dar los detalles a artistas internacionales. Más adelante tenemos todos los detalles, hoteles, gastronomía, más actividades, más actividades extremas, música perfecta de nuestro país. Así que usted pendiente porque estamos aquí para llevarle todos los detalles de la novia de Honduras previo al gran carnaval de la amistad 2024. Quiero mencionar que mi compañero José Mendoza se ha caracterizado por ser un hombre bien fuerte, pero aquí tiene miedo. Es que fíjese. Aquí me dijo, no, es que yo no me quiero tirar porque es que me dan miedo. Es que fíjese que yo no me quiero golpear. ¿Qué tal me golpean? Es que yo no me quiero mojarme. Es que yo, es que a mí me dan miedo. Vamos para allá donde una zona de los garifos. Es que yo no, mi outfit no está para mojarme. No, no es eso. Más adelante, Alison, si nos vamos a mojar. Mentira. Así que compañeros, de esta forma nosotros despedimos este contacto por este momento, pero más adelante les llevaremos más detalles desde la ceiba. Compañeros, nosotros retornamos a los estudios principales en cámaras de Axel Flores. ¡Chóquenla! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, eh!